hola cuba hola cuba hola cuba estamos en jardinandia y vamos a vamos a comprar un una bugambilia para alguien de la de nuestros mejores amigos miren aquí se venden de todo para animales para plantas de plantas comida para animales para perros correas desde las plantas plásticas hasta las plantas ríos plásticas y estamos pasando rápido es una pequeña vista animales a los aficionados a los conejos tenemos conejos de todo tipo vamos rápido a ver las aves por aquí estamos viendo las aves no me detengo los nombres ahora porque bueno estamos un poco apurados queremos ir a esta zona de playa a ver los terrenos que están vendiendo para darle propaganda los peces y al que no le guste el ambiente así puede tener ambientes así también más acomodados a los más más acomodados los peces quedaría quedaría con algo así y bien ahora seguimos 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 porque tenemos vamos a buscar a estefany para verla para ver la bugambilia a ver dónde ya tienen la bugambilia que otro vez ojalá la patrona mira cómo son ríos sí yo les voy a mostrar en realidad está todo el mundo está todo el mundo Hay una parte de arriba también, a la extranjera. Hay poesas ahí abajo? Sí, voy a mostrar un poco. No, dijiste que... Sí. Muy bien, hay muchas cosas. Un poco de decoración. Un poco de alimentación. Ah, la rocaf, la rocaf. La rocaf. No, son todos... No, para mostrarles. Esto es artificial. Estas matas de plátano son... Son matas de plátano. Es más pacífico. Miren las matas de más pacífico. Un más pacífico, más chiquitico. Miren, un más pequeñito. Cactus. A los amantes de las orquídeas. Miren, una matica de plátano. Orquídeas. Una matica de plátano. Este es... Plátano. Sí, plátano, plátano. Plátano, plátano. Plátano, plátano. Y... Bueno. Estos... Aquí han visto... Aquí también hay... Aquí también hay... El... ¿Cómo decimos? El... El guano. Las matas de guano. Miren. Miren. Miren esa mata de plátano. 299 euros. La mata de plátano. Vengan aquí a Yardirandia. Sí. 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 La mata de... La planta de plátano. La planta de plátano. Ahora... Con este precio hay que sentarse. Ay mi madre. FFUFUF- Eh... Aquí hay que venir a Yardirandia. A... A comprar. A refrescarse y a... A acharse fresco. Waw! Nada. Nos vemos a Cuba.